Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas, cuéntamelo ahora, te quiero conocer. ¿Por qué corre tanto un subnolte? Eso es lo que le quiero preguntar al personaje que tenemos hoy en cinco minutos. Es fotógrafo, muy joven, tiene 25 años, ha ganado premios en el Perú y obviamente premios internacionales. Tiene muchas exposiciones en su currículum. Además, ya publicó su primer libro, se llama Perú. Y obviamente le interesan todos los temas que tengan que ver con los derechos humanos. Tiene una gran influencia además de su mamá, que es antropóloga. Hoy tengo cinco minutos con Musuc Nolte. Musuc, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿En qué hecho tu nombre significa nuevo? Nuevo o joven, sí. Nuevo o joven. Nuevo o joven. Nuevo o joven, ya. Yo siempre he querido preguntarte si crees tú que has tenido una vida realmente acelerada o es más bien el reflejo de una persona con talento que precozmente lo muestra al mundo. Bueno, yo creo que siempre he tenido una especie de impetud por avanzar las cosas rápido, ¿no? Sí, había una especie de carrera contra mí mismo para conseguir ciertas cosas o ciertos hitos, ¿no? A ciertas edades. Por ejemplo, a los 18, ¿qué querías hacer? Tener una primera exposición individual. ¿Lo lograste? Sí. Ok. Era como mi proyección, ¿no? A los 20, ¿qué querías hacer? A los 20 no había nada concreto, pero a los 25 era poder hacer un libro, ¿no? Y también este año se pudo cumplir. Lo tienes, muy bien. Y próximamente, no lo sé. ¿Y tienes a los 30? Ni idea. Eso sí ya excede a mi proyección. ¿Ya no te proyectas? Me proyecto, pero creo que con objetivos un poco más concretos, ¿no? Me interesa mucho seguir haciendo libros, de hecho. Ya. Ahora, has dicho que de alguna manera competías contra ti mismo, ¿no es cierto? Sí. Eso puede ser una mochila muy pesada. Puede ser una... porque, claro, si a tu edad eres mejor, el mejor de tu generación, puedes generar tanta expectativa que tú mismo te puedes, no sé si, turbar, marear o inhibir. ¿Cómo has hecho para manejar las expectativas que tiene la gente contigo? Bueno, creo que lo que hago, el mejor es bastante relativo, ¿no? Porque justamente lo interesante de la fotografía y los fotógrafos es que cada uno puede tener su propia visión, ¿no? Entonces es complicado discernir quién es el mejor, ¿no? No te calificas como el mejor de tu generación. No, yo creo que esto es una cosa bien, pero admiro a un montón de gente contemporánea a mí y que de buena forma me compito contra ellos. Muy bien. Habla bien de tu humildad, además. Sí. Y nada, creo que... Tus expectativas. ¿Cómo maneja uno cuando ha empezado a dominar un lenguaje visual, técnico, no sé, estoy pensando en las profesiones y de pronto le empiezan a salir las cosas bien? ¿Hay temor? ¿Hay esta incertidumbre de será siempre así? ¿Cómo se manejan esas preguntas? Yo creo que hay que estar en constante actualización, ¿no? Y comenzar a mirar a tu alrededor, a ver qué estás haciendo y comenzar a confrontarte, escuchar, mirar, estar siempre... ¿Nunca creérsela? No, solo creérsela me parece que está un poco, no sé, espécie de cliché, ¿no? Pero creo que uno tiene que estar seguro de sí mismo para conseguir lo que quiere, ¿no? Y por qué te interesa, por qué te ha interesado tanto retratar, colocar la imagen de las poblaciones indígenas? Este último libro de Perú, Pirú, ¿no? Es absolutamente extraordinario, pero de hecho retratas a personas que no son normalmente visibilizadas. Sí, bueno, dentro de la fotografía creo que, digamos, dentro de todo el abanico de cosas que puedes hacer, sí existe una especie de responsabilidad, ¿no? Como fotógrafos de contar cosas y hechos y darle de alguna manera voz a poblaciones... A los que no tienen. Sí, sí. Entonces me parecía importante, ¿no? Que cada uno... O sea, tener esa... Jugar ese rol, ¿no? De poder acercar ciertas cosas y contar ciertas historias que eran importantes que se conozcan. ¿Eso viene por influencia de tu mamá? De alguna manera, sí. O sea, para mí es algo bastante familiar, ¿no? Estar viajando y estar en contacto con gente relacionada a las artesanías y a comunidades de la selva y la sierra, ¿no? Entonces, sí. ¿Es verdad que desde muy niño ya estabas inmerso en comunidades indígenas en la selva? Sí, no tanto como creo que el estereotipo cinematográfico, pero sí viajaba seguido y muchas veces llegaban a casa artesanos que se quedaban por temporadas. ¿En tu casa? Sí. ¿Y qué comunidad te ha conmovido, Musu? Últimamente he estado trabajando con los ayánicas del río N y creo que he sentido una identificación. Hemos comenzado a hacer proyectos juntos para traer su mirada del mundo a la capital y al mundo y poder darles una voz para resolver ciertos problemas, ¿no? Ajá. Y en diez segundos, ¿qué te han enseñado los ayánicas? Bueno, que hay muchísimas cosas que yo ignoro, ¿no? Y que hay una mirada bastante paternalista con las comunidades que uno debe de cambiar, ¿no? Creo que un poco eso es lo principal. Hay más mil cosas, ¿no? Claro, uno debe de desterrar este lado ahí los pobrecitos, ¿no? O sea, ellos saben muchas más cosas que nosotros y lo que pasa es que no lo sabemos. Y, Amosugi, ¿dónde te ves? ¿Dónde vas a estar cuando tengas más de 40 como yo? Bueno, espero seguir haciendo lo mismo. La verdad que no me he proyectado tanto, pero estoy ahí, ¿no? Estás ahí, estás bien. Gracias por haber venido a Cinco Minutos. Gracias. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, ¿con quién sueñas, con quién caminas? Cuéntamelo ahora, te quiero conocer.